Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de Robert Lewandowski porque ha salido una información muy importante Una información sobre que el polaco quiere jugar en el Barcelona y que ya habría una oferta del Barça por Robert Lewandowski Mucha gente dice que es imposible pero la realidad es que es mucho más fácil fichar a Robert Lewandowski que por ejemplo a Haaland Así que venga, vamos a ello Bien, os quiero deciros que si todavía no me seguís en mis redes sociales os las voy a dejar aquí abajo todas en la descripción del vídeo Primero, mi Instagram, MancoR91, seguidme por allí donde subo alguna fotilla, alguna historia de mi vida día a día También mi Twitter donde comento cosas de fútbol que no comento por aquí Y mi Twitch donde hago directos todos los días, así que si queréis por las tardes, noches, estoy ahí siempre en directo con todos vosotros Así que os lo dejo aquí todo abajo en la descripción, seguidme en mis redes, estaré por supuesto encantado de recibiros Y ahora vamos con esta información del Sport ¿Y qué otros medios hacen eco del tema de Robert Lewandowski? Es un tema que no es nuevo, ¿vale? Es un tema que se va ya rumoreando bastante tiempo, el tema de Robert Lewandowski con el Barça Y mucha gente dirá, es nada, esto es humo, no sé qué Puede ser humo, perfectamente, pero hay una cosa que es una realidad Y es que es mucho más fácil fichar a Robert Lewandowski, por lo que voy a explicar a continuación, que fichar a Haaland O sea, mucho más fácil Mucho, mucho, mucho más fácil O sea, no me parece descabellado esto Dicen Lewandowski quiere venir al Barça El delantero polaco del Bayern de Munez da por finalizado su ciclo en la Bundesliga Bueno, esto es cierto, porque esto ya lo dijo él, incluso hace un año Hace un año dijo que su ciclo en la Bundesliga ya la daba por terminada Que le apetecían nuevos retos en su carrera Esto lo dijo él hace un tiempo Que le apetecían nuevos retos en su carrera Al final lleva allí toda la vida Que si Borussia, que si Bayern, lo ha ganado absolutamente todo Ha ganado en ligas las que quieras y más Máximo goleador histórico Ha ganado la Champions Lo ha conseguido todo Lo ha ganado todo y es normal que ahora mismo Que ya le quedan pocos años de carrera busque nuevos retos O sea, esto me parece normal y lo ha dicho él públicamente Por lo cual, esta parte es cierta Él da por finalizada su etapa en el Bayern Incluso dicen que no quiere renovar Que quiere irse Y que así se lo habría comunicado al Bayern de Munez Que quiere irse y que es lo mejor Repito, esto es completamente normal Lícito y además es real Porque él mismo lo ha dicho Luego dice Se siente con fuerzas y motivación Para iniciar su último gran proyecto deportivo El jugador quiere venir Y su representante Pini Zaibi Es íntimo del presidente azulgrana Yán Laporta Y entiende que después de 8 temporadas en el Bayern Y 12 en la Bundesliga Su ciclo ha terminado El Bayern, sin embargo Es un poco reacio a que se vaya El Bayern no quiere que se vaya Lógicamente Es un jugador estrella O sea, es normal que no quieren que se vaya Pero si él se quiere ir Yo creo que el Bayern respetará esto Yo creo que sí Hay que tener en cuenta Que cuando digo que es mucho más fácil Que fichar que Haaland Son por varias cosas Lo primero A Robert Lewandowski Le resta un año de contrato ¿Vale? Le resta un año de contrato Y lógicamente Cuando a ti te resta un año de contrato Y te quieres ir Hombre, pues Hay dos opciones O que el club Decida venderte Un poco más a la baja Porque si no No va a haber ni un euro O si no El año que viene Si no renueva Se va gratis ¿Crees que el Bayern Quiere que se vaya gratis Robert Lewandowski? Yo creo que no Yo creo que si Robert Lewandowski Pide irse Yo creo que el Bayern Le va a decir que se vaya Valor de mercado Actualmente de Robert Lewandowski 50 millones de euros Y por ahí andaría Este fichaje Más no pueden Porque al final Va a cumplir 34 años En verano Entonces esta es otra De las cosas Por las que yo considero Que es mucho más fácil De fichar a Robert Lewandowski Que a Haaland ¿Robert Lewandowski Hoy en día Seguramente sea el mejor Delantero del mundo? Sí Pero va a hacer 34 años Esto es muy importante Esto es muy importante No es igual que Haaland Que Haaland está empezando Su carrera Es mucho más caro Y ya han dicho Que las cifras Superarían los 200 millones De euros Claro Robert Lewandowski No ¿Su salario es alto? Sí Pero también es lo que él pida Eso también es lo que él pida Pero que el Barça Lo ve posible Que el Barça Lo ve real Y según dicen Que estaría dispuesto A venir al Barcelona Esto ya lo desconozco ¿Vale? Eso es una información Que dan Que desconozco Pero dicen que En efecto El Barça Le ha hecho Una oferta A Robert Lewandowski Y dicen La entidad azulgrana Le ofrece A Robert Lewandowski Un contrato Hasta 2026 De 4 años Afrontar su fichaje No requeriría La ingeniería financiera Que por ejemplo Haaland Mira aquí Coincido un poco Con lo que yo digo El tema de Haaland Son muchas cosas Muchas cosas Bueno el tema de Robert Lewandowski Sería mucho más fácil Y mucho más barato Sería caro Pero mucho más barato O sea yo esto Si que me lo creo Que el Barça Puede ir a por Robert Lewandowski Si él quiere venir Y que hay una opción Si que me la creo Perfectamente Si que me la creo Porque para esto Si que habría dinero Para poder afrontar Pero Haaland Que es una barbaridad Lo que piden Es surrealista El tema es que Lo que a mi no me convence mucho Son los 4 años ¿Vale? Una cosa es que sea Robert Lewandowski Que es muy bueno Pero es que va a hacer 34 años Si tú le ofreces 4 Le estás haciendo una oferta A Robert Lewandowski Hasta los 38 años A ver Repito Es muy bueno Pero no será mejor Hacerle una oferta Por 2 años Si que es verdad Que físicamente Es una bestia Si que es verdad Que físicamente Está como si tuviese 27 años Es una realidad Tú lo ves Y físicamente Vamos Es un portento Está muy en forma No para de marcar goles Y Robert Lewandowski En un equipo Como el Barcelona Que genera Muchas ocasiones De gol Está claro Que se iba A hinchar A marcar goles Se iba a hinchar A marcar goles Seguro que sí Encima es un profesional Enorme Enorme Entonces Si que lo veo posible Pero 4 años de contrato No sé Quizás Lo que yo interpreto De estos 4 años Es la manera En la que el Barça Tiene de convencerle Es decir Otros equipos Seguramente Bueno Te pagamos 15 o 20 millones El año Pero Te damos 2 años De contrato El Barça es posible Que le asegure 4 años Con menos salario Menos salario aquí Pero 4 años Entonces Igual sí que se lo piensa más Si es verdad Que quiere venir Cosa que repito No lo sé Él no ha dicho nada Pues mira Ojalá La verdad Yo daría Vamos El visto bueno seguro Al fichaje De Robert Lewandowski Creo que sería Un fichajazo Increíble Creo que sería Un golpe encima De la mesa Pese a que Se hace mayor Creo que todavía Está en un momento Espectacular Creo que 2 años Los iba a rendir Al máximo nivel Luego ya veríamos Seguramente luego Ya vendría un poco La de Como la de caída Es normal Lo de los 4 años Me parece una barbaridad Supongo que Habría ahí una cláusula De por medio O algo raro Pero bueno Esto es lo que está sonando Esta es la información Que están lanzando hoy Repito Yo no sé si es cierto O si no Esto no es la primera vez Que suena No es la primera vez Que se vincula A Robert Lewandowski Con el Barcelona Él se sabe Que se quiere ir Él se sabe Que no quiere renovar Él se sabe Que ha dado por finalizada Su ciclo En la Bundesliga Y es que es completamente normal Aparte yo tengo ganas De verlo fuera De allí Lo que no sé Es si el Barça Va a ser su destino Ojalá Me encantaría Me encantaría Y de hecho yo creo que Encajaría perfectamente En el Barcelona Yo creo que Xavi Lo recibiría con los brazos abiertos Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero Una vez más Al igual que os digo Que lo de Haaland Yo siempre lo he visto Complicadísimo Porque al final Dependería de muchísimas cosas De ventas Etcétera El tema de Robert Lewandowski Creo que habría que hacer Un esfuerzo económico Está claro Porque al final Se va a hacer que ir gente Y tal Vale Pero es que es mucho más sencillo Que fichar A Haaland Es que Haaland Es una barbaridad Solo con lo que pide el padre Mino Rayola Y todo Ya se te va El fichaje A las nubes En cambio Robert Lewandowski Sería diferente Sería acordar tú Con el Bayern de Múnich Un precio Más o menos Y luego Un salario para él En fin No creo que Robert Lewandowski Actúe así De no 20 millones para mi padre 20 millones para este Me extrañaría mucho Así que En fin Vamos al que pasa Ojalá se dé Ojalá Información repito del Spur Otros medios hoy Hacen un poco de eco de esto Vamos a ver como avanzan En las siguientes horas Los siguientes días Vamos a ver si es un rumor Que se queda aquí O va a más Como no es la primera vez Que suena Y no es el único medio Que habla de esto Yo creo que la opción Está ahí Lo veo complicado Lo veo complicado Lo veo muy complicado Que venga Robert Lewandowski Pero desde luego Es mucho más fácil que otros Sin duda En fin Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece el fichaje De Robert Lewandowski? ¿Qué os parece la opción esta? ¿Creéis de verdad Que Robert Lewandowski Quiere venir al Barcelona? ¿Creéis que el Barça Hace bien en ofrecerle Cuatro años De contrato? Ya sabéis Dejadme todo aquí abajo Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Un enorme like al vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!